Así que Grita mi negra bailando sabroso en la noche de cumbia Repicar de tambores con la flor de millos que mágica suena Y un paquete de esperma y al orpito en mi negra No hay varón que se duerma Y es el grito de cumbia que me quema la sangre que llevo en mis penas Pues no hay nada sabroso que aconde la cumbia bailando en la arena ¡Vamos a Valveria! Así grita mi negra bailando sabroso en la noche de cumbia Repicar de tambores con la flor de millos que mágica suena Y un paquete de esperma y al orpito en mi negra No hay varón que se duerma Y es el grito de cumbia que me quema la sangre que llevo en mis penas Pues no hay nada sabroso que esconde la cumbia bailando en la arena Es la cumbia 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 en la arena